Hola, hola, ¿qué tal? Sin lugar a dudas, República Dominicana es uno de los países que cuenta con más y mejores peloteros en las grandes ligas de béisbol. Y es por ello y a propósito de que Álvar Pujols disparó su honrón número 697 que te traemos los seis peloteros dominicanos con mayor número de honrones en las grandes ligas de béisbol. En la sexta posición tenemos a Adrián Beltré, el ex tercera base de 43 años cuenta con 477 honrones. Beltré jugó para equipos como Rangers de Texas y Medias Rojas de Boston. En el puesto número 5 tenemos al recién exaltado al Salón de la Fama David Ortiz, mejor conocido como el Big Papi. Ortiz, ex primera base de los Medias Rojas de Boston, cuenta con 541 cuadrangulares. Con 555 cuadrangulares tenemos en el top 4 a Manny Ramírez. El ex jardinero dominicano jugó para equipos como Boston, Tampa Bay y otros. En el puesto número 3 tenemos a Sammy Sosa, nacido el 12 de noviembre de 1968 en San Pedro de Macorís. Sammy cuenta con 609 cuadrangulares y es por eso que ocupa este preciado tercer lugar. En el top número 2 llega Alex Rodríguez, el telotero que recientemente ocupaba el puesto número 1. Rodríguez cuenta con 696 cuadrangulares, a pesar de que se perdió una temporada completa. Es importante resaltar que a Alex Rodríguez lo incluimos en la lista por ser hijo de padres dominicanos, razón por la cual tiene la nacionalidad dominicana, pero sus honrones están registrados en las grandes ligas de béisbol como un jugador estadounidense. Y en la apreciada primera posición llega Albel Pujols. En 697 cuadrangulares, Albel Pujols desplazó a Alex Rodríguez, tanto de la primera posición de jorroneros dominicanos como del cuarto lugar de las grandes ligas de béisbol de todos los tiempos. ¿Cuál es tu favorito de estos grandes del béisbol? Esto es Fizzboneando TV. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal.